Claro, hay miles de cosas para hacer, hacer el desayuno, correr para el trabajo, imagínate. Pero tú fuiste al gimnasio hoy porque yo he visto cómo tú me te mueves en el gimnasio. Voy a ir más tardes. Porque tú lo pones en Instagram. Voy a ir más tardes, pero me estás montando competencia tú en el gimnasio. No, Raúl, 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 lo que dijo Salma, tú tienes que como endurecer la barriga. Oiga, a otra que le... Yo quisiera endurecer otra cosa, pero bueno. A otra que le están... Bueno, sí, aquí el pecho, el pecho. A otra que le están montando competencia, pero... Pero un momento, un momento, cálmate, un momentico, Jimena. Que no has estado en el programa casi en dos semanas. Vamos a hablar. Por culpa del chapo. Porque yo quiero saber. Yo quiero... El entrenador que está... Que uno de los entrenadores que va a mi edificio siempre me pregunta por ti, un brasilero alto. Me dice que te conoce muy bien. No sé por qué. Que te conoce muy bien. De un gimnasio. Dime una cosa. Por favor. ¿Tú vas al gimnasio de día o de noche? Mucho obrigado. Me gusta ir al final de la tarde porque siento que puede uno dormir y descansar mucho mejor. Entonces, después del trabajo vas al gimnasio. Sí. ¿Por qué no vamos juntos la semana que viene? Dale. ¿Nos vamos después del trabajo? Seguro que sí. Te invito a entrenar. Ayer entrené, por ejemplo, con mi hijo en el gimnasio. Me gusta entrenar acompañada. Raúl, entrena por la mañana. Raúl no tiene... Yo entreno por la mañana. Raúl no tiene energía por la tarde. Todo lo de él es por la mañana. Ok, seguro. Es matutino. ¿Tú ya te entrenaste conmigo una vez? Sí, vamos a entrenar juntos, gordo. Es un deal. Vamos a hacerlo. Bueno, gracias. No me digas gordo porque ya no soy tan gordo. Gracias. Gordito, entonces. Oiga, por ahí me contaron que Rosy Rivera estáis que súper preocupados. I love you, Jimena. Gracias, Gordito. Te quiero. Oiga, me contaron que Rosy Rivera está súper preocupada que porque le encontraron competencia, le están montando competencia a nivel literario. Los rieleros del norte que sacaron su propio libro también. También, por favor. Pero no, no, no. Todos estos son... Como nosotros no estamos en nada. Ya ven, chicos, ya los rieleros del norte dejaron sus botas gruperas por los patines de hielo, pues querían demostrar que son tan buenos en la pista de hielo como en los escenarios. Entre patinada y patinada nos contaron que están incursionando en el mundo de la literatura y hasta confesaron que han estado de gira con el Chapo. Mejor vean. Hizo precisamente mi hermano por ahí. Conta de todas las anécdotas que hemos pasado los rieleros del norte, desde los inicios de sus servidores, de todas las personas que han llegado aquí al grupo, las que se han ido y toda la historia hasta el 2000. Con arriba de treinta y tantos años de trayectoria musical, por aquí este disco se llama Las clásicas del ayer, donde vienen cabezando el tema. ¿Un engaño más? Por supuesto que no podía quedar. Nosotros hemos andado de gira hasta con el Chapo. Muy bien, ya estamos listos para el musical. ¡Felicidades, chicos! ¡Gracias! Oiga, la idea de disfrazarme de patinadora no fue mía. ¡Ey! ¡Pero nos encantó! ¿Saben que me parece increíble que todo el mundo está sacando un libro? Rosy Rivera, Los Rieleros del Norte, hasta yo voy a sacar mi libro también. ¿Y tú patinas en el hielo así? No, yo, no, 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 patino, ¿no vieron que patiné mal también? O sea... ¿Pero esa no eras tú? Claro que era yo. ¿Pero sabes que yo patinaba de niño, no de niño, pa? ¡Es un trinqueo! Un momento, señores, un momento. Cuando yo tenía 14, 15 años en España, iba a la Ciudad Deportiva del Real Madrid que había una pista de patinaje y patinaba ahí. Ok, ¿desde cuándo te lo patinas, Raúl? ¿Y cuándo fue la última vez que patinaste en hielo? Hace unos años atrás que hice algo para el gorro de la flaca. ¿Pero que patinaste bien o que trataste de patinar? No, ya patiné mal. Y ahora me da miedo ir a patinar a no ser que vaya contigo. Es difícil ahora, no me acuerdo ya yo casi. Entonces ya tenemos dos compromisos, ir al gimnasio y yo voy a patinar contigo. Y bueno, ya que me compraron el vestido de patinadora. Lo que tengo miedo es caerme y romperme un pie. Yo te sostengo. Te ayudo, gordito. Ah, ¿tú lo sostuviste? O sea, todos no se soltaban de mí. Estaban todos en fila y yo era llevando, mira. Ximena, Ximena, bobos no son. Claro que se aguantaban de ti. No se soltaban, pero la idea del vestido de esa patinadora no fue mía. Quiero dejarla en claro. Pero me divertí muchísimo, de verdad que sí. ¿Tú fuiste a las Olimpiadas? Fui gimnasta olímpica cuando era niña, pero patinar no es mi fuerte. Pero es divertido, pienso que es chévere. Mira, cuando era niña, eso hace un par de años atrás. Gracias, Ximena. ¡Ay, Dios mío! ¡Veo que hable un abracito! Hoy es el internacional del abrazo, señores. Solo en el gordo y la playa. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más en solamente segundos. En dos minutos, ¿reguido? Venir a patinar, ir al gimnasio.